La temporada de huracanes 2011 inicia justo este primero de junio y habrá de extenderse hasta el próximo 30 de noviembre, periodo en el que se espera una racha importante de fenómenos hidrometeorológicos desde tormentas hasta huracanes con categoría 5 de la escala Savi Simpson. Por ello, el municipio de Tulum ha tomado las previsiones necesarias y ya se encuentra listo para afrontar cualquier eventualidad. Así lo manifestó el secretario general del ayuntamiento, Víctor Masta. Sí, efectivamente, el día de hoy, como se sabe, inicia formalmente la temporada de huracanes para lo que es la zona del Caribe y el Grupo de México. Y efectivamente, nosotros como municipio ya hemos estado trabajando al respecto. El día 7 de este mes instalamos ya formalmente el comité municipal de huracanes. Ya se está preparando todo, elaborando todo el programa. Ya prácticamente concluimos con todo lo que es la revisión de los refugios. 53 refugios en toda la geografía del municipio. En la cabecera municipal contamos con 23 refugios. Tenemos 14 refugios para un total de 4.050 personas. Tenemos también 8 refugios turísticos con una capacidad de 1.400 turistas. Prácticamente estamos listos. Estamos listos ya. El municipio está listo para el inicio de la temporada. Únicamente le estaremos dando formalidad el día 7 que llevemos a cabo la instalación de nuestro comité. Pero prácticamente se han verificado todos los refugios. Y estamos listos para esta temporada de huracanes. Los pronósticos iniciales para la presente temporada aventuraron que podría tener hasta 17 sistemas ciclónicos. De ellos, 9 podrían ser huracanes. Y de esos, 5 podrían estar por encima de la escala 3 de Zaffir Simpson. La previsión se mantiene. Y los primeros 10 nombres en esta temporada que hemos de encontrar para los sistemas ciclónicos que van desde tormentas tropicales hasta huracanes categoría 5 son Arlen, Brett, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irene y José. ¡Gracias! ¡Gracias!